Muy buenos días, ¿me regalas su nombre por favor? Antonio Nicolás Méndez Hernández ¿Algún cargo? Soy el representante estudiantil de la LIE, acá del UPN Tuxla ¿Tú me regalas su nombre? Ingrid Nómez Cruz Martínez, soy subrepresentante del LIE de aquí de la sede ¿Nos podrías comentar a qué se debe la manifestación que llevará a cabo el día de hoy? Más que nada la manifestación del día de hoy, cabe recordar que va a ser pacífica Es para exigir la convocatoria de nuestro director De igual manera ya se llevó la propuesta de nuestro director interino Para que pueda agilizar los trámites Ya que como bien se comentaba anteriormente son más de 600 trámites que se tienen rezagados Y algunos compañeros ahorita de octavo no van a poder seguir con su trámite Si no tenemos la figura del director Por lo que solo tenemos hasta el día lunes 13 Para la recepción de documentos que lo pide Ucicam ¿Esta falta de director a qué se debe? ¿Por qué fue? Se dio a que en el mes de agosto me parece hubo igual otro paro en donde destituyeron a un director Y se puso la figura de enlaces Pero los compañeros de enlaces no dieron solución a nada la verdad Estaban encerrados en su mundo Tratábamos de comunicarnos con ellos por medio de mensajes, llamadas De mi parte nunca me respondieron Hay pruebas de que nunca me respondieron Solo en persona Y hasta eso llegaban a veces una y media, las doce Y cuando teníamos juntas con ellos Se supone que como eran las autoridades De acá del UPN tenían que dar la información a los maestros Pero nunca bajaban la información, no tenían la comunicación Al contrario, de su oficina pues nunca salían No firmaban nada y la de su firma era inválida Pues lo mismo que tampoco tienen la firma electrónica Así que no pueden hacer valer ningún documento En los seis meses que estuvieron, siete me parece Nunca solucionaron ningún trámite para los compañeros egresados Vienen compañeros de 2019 que no han podido participar para su plaza Por lo que no tienen el título o la firma Creo que ya la escuela ya se cansó La escuela está cada vez deteriorándose poco a poco por el personal que tiene Así que se decidió levantarnos Bueno, levantar la voz a toda la comunidad estudiantil Y ese es el motivo de la maestra del día de hoy Para que nos puedan escuchar las autoridades educativas Y nos manden lo más pronto posible a la convocatoria Por lo pronto la única solución es que ya elegimos nuestro director interino Para dárselo a las autoridades y que le hagan válido el cargo Ustedes lo que exigen es que ya pongan este director Para que pueda solucionar, firmar documentos Que a ustedes les benefician o que necesitan Claro, más que nada nosotros somos alumnos del cuarto y segundo Estamos en apoyo a nuestros compañeros egresados Yo como el compañero del octavo Porque ahora sí que el esfuerzo que ellos están haciendo Y los gastos para los cursos no es nada barato Y que vengan solo por un detalle que las autoridades educativas no quieran solucionar Que pierdan todo esto, van a tener que esperar un año Para poder participar Creo que lo vimos demasiado injusto Y por eso estamos en apoyo para que ya nos den la solución Y de esa manera ya teniendo un director Se van a solucionar muchas cosas, la mera verdad ¿Cuántas escuelas están participando de la UPN? En este momento nos acompañan compañeros de Buenavista Algunos de San Cristóbal Algunos de Ocuzingo Y también algunos compañeros de Margaritas No cabe, por el momento tenemos algunos representantes acá Que nos están apoyando De igual manera se espera que se integren más compañeros con nosotros ¿Algo más que quieras agregar? Por el momento no, nada más recordar Que dicho paro se dio Pero por la comunidad estudiantil No hay nadie que nos esté manipulando Porque por ahí se dan informaciones que somos manipulados No, como estudiantes tenemos nuestro pensamiento crítico No nos dejamos manipular Y en dado caso de que sea así No vamos a apoyar ningún movimiento Todo esto es por el bien de los alumnos, nada más ¿Este paro de labores hasta cuándo lo piensan mantener? Es indefinido hasta que nos den una solución Si tarda mucho Pues ahora sí que veríamos Qué medidas tomar como escuela Instalan el director y ustedes levantan el paro Así es, que nada más que tengamos nuestro director interino mínimamente Y esperar la convocatoria Se levanta porque ahora sí ya pueden continuar Los compañeros agresados y compañeros de octavo con su trámite Ok, muchísimas gracias Perfecto